Gracias te damos Señor una vez más por ser nuestro Padre amado. Esta persona que siempre está con nosotros, que nunca nos deja, que nunca se separa, que siempre se mantiene fiel. Gracias Señor por darnos el derecho, la autoridad y el poder de ser hechos tus hijos. Solamente para aquellos que creen que Jesucristo es Dios. Gracias Señor ayúdanos a no caer en la rutina, en la religiosidad, en lo común, sino a vivir como hijos. Como hijos tuyos y amados con tus promesas y con tu herencia. Padre amado. Padre amado, fiel amigo, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso. Padre amado, hermoso. Padre amado, fiel amigo, 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 hermoso. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Oh, no hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. Oh, enamorada estoy, hermoso, hermoso. Mis ojos fijo en ti, enamorada estoy, hermoso. Mis ojos fijo en ti, enamorada estoy, hermoso. Hermoso, cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias. Nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré igual cuando te miro a ti. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti. No hay palabras que puedan expresar nuestro amor por ti.